presentamos la tecnología a la mano del ciclismo este es el casco inteligente lumos 10 leds de color blanco en la parte delantera 38 de color rojo en la parte trasera y 11 leds naranja para cada señal de giro conductores peatones y otros ciclistas podrán verte y de esta manera manejar con total seguridad en la noche puede activarse con un control de mando junto a la dirección es compatible con una aplicación al celular o al reloj inteligente el stop se enciende automáticamente al parar se puede programar algunos comandos con los brazos en colombia ya se encuentra disponible por un valor de un millón de pesos aproximadamente automatic warning lights are pretty handy too thanks you'll get that too lumos even syncs with strava and your iphone's activity tracker whether you ride the night or ride the day be seen be safe with lumos you you